Hablando de un diputado panista, ¿qué pasa con Gabriel Cuadri? ¿Por qué lo están acusando? Ayer se generó un comunicado de Gabriel Cuadri, no entiendo por qué tanta molestia de un diputado transgénero. Específicamente la CONAPRED ayer emitió un comunicado que dice que la Secretaría de Gobernación a través del CONAPRED se suma al rechazo de los discursos transfóbicos emitidos desde diversos ámbitos públicos y sociales, incluyendo el legislativo. Informa que en estos momentos atiende varias quejas por expresiones imputadas a un diputado federal, entre ellas la de la legisladora Salma Luévano Luna, quien acudió a las instalaciones ayer a denunciarlo. Y hay una referencia directamente a un video que subió precisamente esta diputada, donde dice mi solidaridad a las hermanas víctimas de discursos de odio que casi siempre terminan en crímenes de odio. Ya basta, ni una más a ti, Gabriel Cuadri, te hago responsable de lo que nos suceda a partir de ahora. El cabello crece, las vidas no regresan. ¿Qué hizo ella? Se rapó en señal de protesta. Y efectivamente, tú repasas los tuits, algunos comentarios que hizo el diputado Cuadri, y uno termina de entender cuál es la parte fina de la molestia. Por ejemplo, puso él, El poderoso lobby trans pretende reducir a las mujeres a sólo una especie, de entre decenas de caprichosas y extravagantes expresiones de sensualidad, como uno de los ejemplos por los cuales hay estas expresiones transfóbicas. Y te están señalando como probable responsable de cualquier cosa que pueda suceder contra la comunidad transgénero. Es lo que entendimos en la protesta de esta diputada, Gabriel Cuadri. Sí, diputado del PAN. Buen día, Gabriel. Ciro, es un honor estar contigo y tu auditorio. A tus órdenes, Ciro. Pues un señalamiento directo a ti por los tuits. Ayer los revisábamos ayer en la noche. Sí, mira, lo que yo creo, Ciro, es que hay una total incapacidad para debatir y para ofrecer argumentos en una discusión que tiene que dar en México, sobre todo porque el partido Morena, según entiendo, va a intentar introducir en el Congreso una legislación que va a cambiar el texto constitucional para, digamos, incorporar una serie de referencias a toda esta enorme diversidad sexual y intereses de personas que tienen una sexualidad distinta a lo habitual. y que puede ser muy preocupante porque esto, en primer lugar, tal como lo digo ahí en el tuit, trata de invisibilizar a las mujeres, trata de deshumanizar a las mujeres, trata de cosificarlas porque ahora tratan de o intentan referirse a ellas, no como mujeres, sino como personas gestantes o personas con vagina, hazme el favor, Ciro, y esto, pues realmente creo que para las mujeres debe ser totalmente inaceptable. Y esto es, digamos, parte de una ideología, una ideología trans que no solamente se está extendiendo en México, sino en el mundo, particularmente en Estados Unidos, donde sí se está dando este debate sobre hasta dónde debe de llegar esta ideología y de qué manera choca con, digamos, los intereses con la identidad de las mujeres. Y forma parte de toda esta, digamos, política identitaria que se ha apoderado de la discusión pública en donde estamos dejando de lado los grandes temas nacionales, Ciro, y nos estamos involucrando en una serie de, digamos, de debates muy caprichosos sobre los intereses y la sexualidad en particular de determinadas personas. Entonces, yo lo que digo es que es fundamental dar este debate abiertamente. Esto es, ¿cuál es el impacto que tiene la ideología trans en la identidad de las mujeres, en su perspectiva humana, en su razón de ser y en su naturaleza misma? Y que estemos, digamos, discutiendo desde una perspectiva científica, ideológica, y no solamente de caprichos, Ciro. Si esta persona decidió raparse, bueno, pues eso es su decisión. Yo no tengo absolutamente nada que ver con ello. Yo lo único que dije es que hay que dar el debate, que tiene que discutirse, por ejemplo, todo este tema, que a las personas trans, que son finalmente hombres, digamos, transformados o vestidos en mujeres, o vestidos como mujeres, se les va a permitir entrar a los sanitarios de las mujeres, y a usar sus vestidores, y a competir en contra de ellas en justas deportivas, que es lo que quieren, es lo que pretenden. Y todo esto, como yo te decía, Ciro, es un discurso y una ideología que trata de invisibilizar, de cosificar y, pues, de deshumanizar a las mujeres. Y hay que darlo porque, insisto, entiendo que el Partido Morena pretende presentar en la siguiente periodo de sesiones una serie de reformas constitucionales para, digamos, consagrar en el texto de nuestra Carta Magna todos estos conceptos y toda esta política identitaria que tanto divide, que tanto confunde, que finalmente trata, como ya lo dije yo, de deshumanizar a las mujeres. Bueno, es un debate que, por lo demás, se está dando en muchos lugares del mundo. Así es. Esto del acceso a los baños, no se diga todo lo que tiene que ver con competencias deportivas, que, por lo demás, es un debate que tiene... ¿Cuánto te gusta, Gabriel, tú que le entiendes bien al deporte, desde aquella corredora sudafricana, 10, 12 años, cuando menos? Ah, claro. Cuando menos, y que sigue activo, son debates contemporáneos. Es que hay que darnos de una manera racional, es decir, de una manera, digamos, lo más deshidroloquizada posible, pero lo que no podemos es permitir que nos supongan esta ideología trans que, como te digo, en Estados Unidos, y tú lo sabes muy bien, ha permeado en las universidades, en los centros de investigación, en el gobierno, en la forma de expresión, y que se ha convertido en un elemento más, casi casi sacro, de corrección política. Y al grado de que se coarca la libertad de expresión en las universidades de los Estados Unidos, se expulsa a los profesores de las facultades, se les impide publicar, todo porque quieren dar este debate. Entonces, lo que no podemos permitir es que en México ocurra lo mismo y que nos enfrasquemos en estas guerras identitarias que nada benefician al país. Bueno, pues, suerte, Gabriel, porque cuando reanuda, cuando empieza el periodo, el primero de febrero de la asociación, pues me imagino que van sobre ti en ese tema y te van a acusar de... Pues no podrán decir que de misógino, no en este caso de misógino, pero ya surgirá una palabra. ¿De qué? Transfóbico. 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 Exactamente, sí. Bueno. Pero bueno, eso es parte del quehacer de un representante popular, de ser diputado y de participar en la vida política de México. Pues hay que activar la discusión y no temerle al debate. Muchas gracias. Gracias, Gabriel. Buen día. Al contrario, te mando un gran abrazo. Gracias, diputado. Buenos días. Bueno. Antes de lo que dijo Gabriel Cuadri, me quedo con... En México de hoy no hay debate, no hay debate. Todo es una descalificación. Por eso es muy interesante lo que está haciendo el secretario de Gobernación con los panistas, tratando de encontrar un diálogo, cuando menos lo están intentando. Quizás sea un gran fracaso, quizás no pase nada en ese diálogo, pero cuando menos, por ahí se está intentando, a la mitad, al inicio de la segunda mitad de este gobierno, un diálogo. Que no sean escupitajos, insultos, descalificaciones, amenazas. Correcto. Y si llama la atención, también digo, no el tono de repente, pues subido, de algunos morenistas, pero en este caso sí no termina de quedar claro cuál es una molestia personal, quizás de la diputada, Salma Lueva, convertida a lo mejor en una queja con sustento y fundamento, que suponemos que la Conapred lo va a investigar y tendrá que aclarar si cumple o no con alguna falta el diputado. ¿Por qué? ¿Por expresar punto de vista? Por expresar esto, tendrá que aclararlo. Ya informó que lo está investigando. Ella ya dirigió la atención hacia el diputado por esta supuesta irregularidad. Suponemos que la Conapred lo que dejará muy claro es si incumplió o no incumplió. Creo que está en obligación de hacer eso. No nada más hacer el señalamiento público, que además afecta el honor del diputado Cuadri. Dando por sentado, entonces, que es un transfóbico. Y eso no está aprobado.